Saludos familia, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de El Palabreo Podcast. Esta noche tengo un invitado de lujo y estoy también acompañado aquí de mi hermano nuevamente del Tigrío Canales. Pero también tengo un invitado de lujo directamente desde la República de Honduras. Esta persona es una persona demasiado importante para mí. Una de las personas que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores, en los triunfos, en las caídas, en las levantadas, en todo hermano. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi hermano Wilson Rodríguez, más conocido como Copaneco 504. ¡Copaneco 504 en la casa! ¡Son bye, baby! ¿Qué pedo, Copa? ¿Cómo estamos, mi rey? Tranquilo, relajado, ya sabes. Alegre, aquí esperando el poca. Eso es lo importante, eso es lo importante, que estamos bien. Eso es lo importante. No, literal, Wilson, de verdad que es un honor para mí tenerte aquí hoy, Copa. Vos sabés que vos sos mi hermano, y cuando digo de que me ha visto en las peores, me ha visto en las peores. Cuando decís las peores, ¿a qué te referimos con eso? Eso es cuando ha pasado como el huracán Irma sobre él. El huracán Irma sobre él. Hermano, cuando hablamos de las peores, te estoy hablando de las peores, de las peores, de las peores. Que yo creo que Copaneco me ha visto llorar, me ha visto sufrir, me ha visto en las peores, hermano. Cuando hablo de las peores, las peores. Yo le he visto en todo, lo que yo le he visto en todo. Hasta las nalguitas le has visto entonces. Hasta las nalguitas y me preguntan de qué color son. La peor situación en la que me has visto, Copa. Mira, yo creo que la peor situación... Es que te he visto varias, loco. Uf. Te he visto varias. Sí, es que cuando les digo que me ha visto es que este... Miren, esta persona que está aquí, hemos vivido juntos, hemos convivido juntos por muchos años. Yo creo que Copaneco me conoce hasta más que mi mamá, creo yo. Te puedo decir que me conoce hasta más que mi mamá. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de conocerse? Yo creo que llevamos como cinco años. Hombre, más estás loco. Yo vine en el 2015 a Miami. En el 2015. ¿Siete años? ¿Cómo siete años? Siete años de conocernos. Siete años. Vivimos juntos cinco años en la misma casa. ¿Y qué tal es tener a este maje de vecino ahí de cuarto? ¿O dormían juntos? Mira, este cuando empezamos sí o dormíamos juntos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Explícate, explícate. Aquí va a desacatar este live, hoy. Explícate, explícate, explícate. Este live es desacata. Mira, es que la cosa es... Este podcast es desacata, hoy. Él va a decir todo de mí, ¿verdad? Ajá. Yo, 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 yo voy a decir todo lo de él. Cuando, cuando nos fuimos a mudar, solo teníamos una cama, ¿o? Sí, una cama, una cama. Y entonces, el Chaco estaba a un lado y el otro. Nos dormíamos chateando. Texteando con guirras pasaba copa cada rato. Yo nomás, yo lo en redes sociales. Es que, man, ha sido bien, bien... Tranquilo, ¿verdad? Yo he sido más tranquilo, Copaneco. Si has ido desacatado, loco. Copaneco es desacata, fíjate. Aquí donde lo ven, Copaneco es un pretty boy. El sucio fósil, le llaman. Es el handsome boy. El handsome boy. No, yo creo de que... ¿Cuándo me fui a vivir yo con vos? ¿En qué año, loco? ¿Cuándo fue eso? Cuando empezaste los problemas con... Con mi expareja, es verdad. Sí, sí, sí. Cuando estaba en el manicomio, metido. Sí, te fui a ver al manicomio también. Ey, este me fue a ver al manicomio. Para los que no saben, yo estuve en el manicomio, metido 15 años. Para los que no saben. Pero, 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 ¿y cómo fuiste a parar al manicomio, loco? ¿Qué, por qué? ¿Qué fue lo que te pasó? Fíjate, hermano, de que es una historia... Es una historia... Te la voy a resumir. Ajá. Algo rápido. Al grano, al grano, al grano. Lo que no conté, yo lo voy a contarte. Algo rápido. Yo terminé mi relación. Terminé mi relación. Pero ese día, casualmente, que yo terminé mi relación, llevaba un año de fallecido mi mejor amigo. Que había fallecido ese día. Y era tu relación con la que tenías con tu esposa. Sí, sí. Con mi esposa, con la mamá de mi hija. La número uno. Sí, esta historia, yo voy a decir. Esa es la que comandaba. La que comandaba. La que comandaba. Porque ella no comanda, ¿me entiendes? La bichota. No, ella era la que comandaba. No, todavía comanda. Sí, todavía comanda porque es la madre de mi hija. Claro, claro. Es la que te pone a temblar. Sí, ella me pone a temblar. Esa mujer me pone a temblar. Mi respeto para ella. Saludos hasta donde esté. Sabe que la quiero mucho y la aprecio mucho. Pero tuvimos problemas, ¿me entiendes? Como cualquier relación que se termina. Pero en ese entonces, ese día, fíjate que había fallecido. Llevaba un año y he fallecido mi mejor amigo. Y ese día yo andaba tomado. Y yo y ella tuvimos un problema. El cual yo me emborraché. Me emborraché demasiado. Y tan heavy eran los problemas con mi expareja. De que yo quise quitarme la vida. Yo quise quitarme la vida. Atenté contra mi vida. Me quise cortar las venas. Pero me dolió, maje. Me dolió, ¿me entiendes? ¿Con qué intentaste? Con un cuchillo, maje. Me quise quitar la vida con un cuchillo. Puta, estás loco, bojo. Oye, con un cuchillo de plástico. Sí. Porque no me rajé mucho, ¿me entiendes? Me dolió, ¿me entiendes? Como andaba medio pedo, yo creo que era más drama, fíjate. No. Pero, este, no. Sí, fíjate de que yo creo que son parte de la inmadurez. Creo que es parte de la inmadurez. Y, además, este, andaba un par de tragos encima. Sí, no, no es fácil, loco. Y no te voy a decir cómo me quise quitar la vida, pero, bueno, el sí de que aparecí en un manicomio, hermano. Porque aquí en la Florida es ilegal. Así que si usted se quiere quitar la vida, no se intente quitar la vida, que eso es lo peor, la peor estupidez que usted puede hacer en el mundo. No lo haga. Yo lo hice en un momento de estupidez, en realidad. Claro, en un momento difícil. No es algo de lo que me siento orgulloso, ¿me entiendes? Sí, no. En realidad es algo de lo que me avergüenza hablar, pero... Son cosas de la vida, ¿me entiendes? Y entonces uno a veces tiene que contarlas. Son cosas de la vida, ¿me entiendes? No es que le gusta saber todo de uno. Son cosas de la vida, pero, literal, más allá, estuve 15 días en un manicomio y este fue el único que me fue a ver allá. No llegó ni mi mamá, ni mis hermanas. Mis hermanas decían, déjenlo ahí por pendejo, decían. No te creo, loco, en serio. Sí, estaban enojados conmigo porque eso es una estupidez, ¿me entiendes? Claro, claro. Estás intentando contra tu vida, loco, eso es delicado. Pero cuando salí de ahí, fíjate de que me fui a vivir donde copa. Ya, sí, ahí fue. Ahí te llamé y te digo. No, 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 ya estabas, ya, loco. Tú ibas a vivir a veces así por semana. Cuando me peleaba. Cuando te peleaba. Cuando me peleaba, cuando me borría. Cuando me corría la mamá de mi hija, yo me iba por de Copanecu y, ¿me entiendes? Y le decía, copa, ¿qué pedo? ¿Le puedo caer a tu caja? Cáele, me decía. Y este yo lo viví en un cuarto, ¿no? Así que a veces me llamaba porque este aquí no tenía nadie tampoco. Copaneco pasaba solo aquí. O sea, que perro fiel, loco, para las que sea. Para las que sea. O sea, incluso el maje me llamaba y me decía a veces, me decía perro, me decía de vez en cuando, llamame y checame, me decía a ver si estoy bien porque a veces yo paso solo aquí, ¿me entiendes? Copaneco casi no tenía amistades tampoco aquí, entonces no tenía nadie de familia aquí. Pero vos conocías a Copaneco antes de conocerlo aquí en Estados Unidos. No, 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 no. ¿Lo conociste en Honduras? Aquí. Aquí se conocieron. Aquí. Y los dos son de Copán. Los dos somos de Copán. Wow. ¿De qué parte de Copán somos? Yo soy de la entrada. ¿Y vos? Yo soy de Santa Rosa. De Santa Rosa. De Santa. Yo soy de la entrada y copes de la salida. No, pero fíjate de que incluso la primera vez que yo me conocí con Copaneco, yo no lo quería ni en mi casa. ¿Y quién iba a decir que años después íbamos a vivir en Copaneco? O sea, que cuando lo conociste te cayó mal. No, no me cayó mal. No me cayó mal. Es que en ese momento, en ese momento, yo también, ¿me entiendes? Cuando algo pasa, este, cuando algo pasa así, yo tomo la distancia, ¿me entiendes? Porque yo sé lo que está pasando. En ese momento vos estabas prendido que habías sacado la voz del inmigrante y todo eso. Sí. Y andabas para todo. Es que Copaneco era fanático mío. O sea, Copaneco me admiraba a mí incluso. O sea, que Copaneco te vio en tu mejor momento cuando sacaste esa canción de la voz del inmigrante y vos estabas... Sí. On fire. Sí, cuando Copaneco me conoció a mí, la primera vez que me conoció yo estaba on fire. Fue cuando saqué la voz del inmigrante. Sí, pero yo te estaba brincando mucho porque la vez que estabas en el manicomio... Sí, la vez del manicomio. Me llamó, me llamó a Copaneco. ¿Qué pedo, JC? Nada, mi perrito que me quise quitar la vida y esto ya tiene un manicomio. Nada, me loco, nada, me loco. Yo le digo, en serio, mandame la educación. No, te voy a dar el número, te puse ahí para que si tú quieres venir a visitar, pueden entrar ahí. Y entonces, pues yo, vos sabes que como un hermano para mí. Claro. Yo dije, no, yo tengo que ir rápido. Y le voy para allá. Pero yo voy a esperar, yo voy con la imagen de él. Es un flow. Todo full mickey, lo vas allá y lo vas a encontrar con una camisa así. No, que con una camisa. Cuando me siento a esperarlo, yo te lo miro que viene con una cobijita de muñequito así. Cagándose del frío. Cagándose del frío. Y uno le digo yo, no, perro, me estoy muriendo aquí. Mejor no hubiera hecho nada. Loco, esa es una experiencia bien fea. No, loco. Y la gente que estaba ahí, ¿cómo te sentiste vos en ese momento? Máje, esa es una experiencia, brother, de que te puedo decir de que es la peor etapa de mi vida. Porque entré en una depresión, Máje. Máje, yo tenía literalmente, cuando te hablo de las peores, cuando yo me quise quitar la vida, yo tenía, brother, 23 dólares en mi cuenta de banco. Cuando yo le llamé al hombre, cuando yo salí de ahí. Wow. Yo tenía 23 dólares en mi cuenta de banco. Máje, me había comido todo el dinero. Pero, porque como este te dijo, yo tuve un momento de que, de un boom. Un momento crítico, crítico. Sí, pero también tuve mi momento donde yo hice mucho dinero. Pero yo derroché demasiado dinero. Claro, claro. Yo derroché demasiado dinero en la calle. Me iba a las discotecas, que botellas, que me entendés, que aquí, que allá. Y después... Todo abajo. Esas personas con las que yo iba a la discoteca, ya no estaban, hermano. Subió como palmera y cayó como coco. Así es, hermano. Así es la vida. Pero, ¿me entiendes? Gracias a Dios salimos de eso. Salimos de eso y pues hoy en día estamos aquí. Gracias a Dios. Amén, amén. Estamos bien, gracias a Dios. Pero sí venimos de comer lodo con Copa Neco, Máje. Con Copa Neco venimos. Copa, y contame vos, ¿cuál ha sido un momento así como difícil, que vos has pasado? Así como la experiencia que JC nos acaba de contar. Difícil. Ajá. O, ¿me entiendes? Un momento que vos te hagas sentido como que... Como JC, ¿me entiendes? Él intentó quitarse la vida, como... Es que, mira, yo te voy a decir algo. Porque, digamos, lo que pasó JC de esa onda de quitarse la vida así, también yo creo que yo la he pasado. Porque en un momento de mi vida, yo creo que yo también traté... No lo hice así, ¿me entiendes? A como lo hizo JC, pero sí intenté como... Intenté hacerlo, ¿me entiendes? Por la onda de que yo en un momento como que no quería vivir, ¿me entiendes? Por la situación como era yo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para los que no saben, Wilson solo tiene un pie. Tiene una prótesis. Yo nací con un pie. Oh, entiendo. Entonces, eso es como un momento difícil tratar, ¿me entiendes? Después de tú encontrarte a ti mismo. Claro, encontrarte a ti mismo. A ti mismo, sí. Entonces, porque cuando tú te encontraste... ¿Recibías bullying vos? ¿Ya? ¿Recibías bullying cuando eras niño? Claro, loco. ¿Se reían? Sí. Bastante gente. De chavos, ¿me entiendes? Tal vez en la escuela o en la calle, ¿me entiendes? Reían de uno. A mí me daban dinero cuando yo caminaba por la calle y eso. Así como miraban. Y entonces, un momento, pues yo también, ¿me entiendes? Que caí en depresión. ¿Vos te creaste con tu familia? ¿Siempre unidos? Sí. ¿Con quién te creaste vos? Con mi familia, con tu familia. Loco, este se vino de Honduras solo con un pie y un medio remiendo que le habían hecho en el pie. Con un palito que le habían hecho allá en Honduras y se vino. Así se vino en el desierto caminando, hermano, hasta Estados Unidos. El real guerrero. Él solo de... ¿Cuántos años tenías vos? 16 años. 16 años. Me vine de 14. Yo intenté tres veces para llegar aquí a Estados Unidos. Dos veces me agarraron entrando a México. La otra vez ya llegué a mitad de México. La tercera vez fue la vencida. La tercera vez fue una de las que yo tomé una decisión. Que yo me acuerdo que yo le dije así como a mi mamá. ¿Sabe qué? Esta es la última vez. Sí, la tercera es la vencida, dijiste. La tercera es la vencida. Esta es la última vez y yo aquí a la casa. Pero tenías 14 años. Sí, así como voy no voy a regresar. Yo tengo que regresar así como yo, mi sueño que yo tenía. O sea, vos te mentalizaste y vos viste la perspectiva de lo que vos realmente querías. Lo que yo quería. Es que Wilson lo que quería era arreglarse o venir a hacerse una operación, hacerse una prótesis. El sueño mío en realidad era como una cirugía. Hacerme una cirugía, ponerme la prótesis que ahora tengo. Y yo sin eso, yo prefería llegar muerto a Honduras o no regresar. Y eso era loco. Y estás hablando que era un niño 14 años veniéndose solo, maje. No, se lo propuso. Pero de 14 años, ¿quién sale así, vos? Guerrero, guerrero. Te más un guerrero, maje. Guerrero, realmente. Te más, se merece hacerle un mural ahí en Santa Rosa de Copán. Yo me acuerdo, la primera vez que yo me vine, te voy a contar esta historia. La primera vez que yo me vine, yo me acuerdo que yo le dije así, es como a mi mamá, a mi mami, mami, me voy a ir de mojado. Me dice, ¿vos te pensás ir de mojado? Sí. No, hombre, me dice, vos ni a Guatemala vas a llegar. Ah, sí, te dijo tu mamá. Le digo yo, ¿usted cree que no vas a llegar a Guatemala? Le digo, ahí va a haber que sí. Loco, y le digo así, en broma, el sábado me voy. Me dice, ah, bueno, ahí vamos a ver si te vas. 14 añitos. 14 años. Y en la mañana, el sábado en la mañana que yo me levanto, como a eso de las 9 de la mañana, abro la puerta. La puerta estaba bañada con lazo por todos lados, de las ventanas y todo. Que no te querían dejar ir. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Me dejaron ahí, me dejaron ahí encerrado como hasta las 11. Pero yo era broma. Yo el siguiente sábado me venía sin decirle a ellos. Solo era por verme, ¿entendés? Y te despediste de todos cuando te viniste, ¿no? Sí, ya cuando ellos miraron que yo ya estaba en serio, metiendo un pantaloncito, una camisita en una mochilita. Qué difícil eso, baco. Ya, ¿me entendés? Yo llorando, ¿me entendés? Ahí porque... Porque eras un niño, maestro. Tu niñez se está viviendo. Y vos sabes que cuando tú eres un niño, este, la gente en tu pueblo se queda hablando, ¿entendés? De que por qué lo dejaron ir, de que se va a matar, de que es como una irresponsabilidad de la familia dejarlo, ¿entendés? Que se venga. Y más como vos, como vos estabas. En tus... No, 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 no. No, 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 no. Es que eso fue de nacimiento. De nacimiento. Incluso el papá de Wilson me cuenta una historia a mí, que dice de que cuando Wilson era chiquito, porque yo hablo con el papá de Copaneco. Dice que cuando él era chiquito, él chiñaba Copaneco, dice. Dice que la patita de Copaneco, él se la ponía en la bolsa, dice. Él se metía para esconderla. Para sostenerme así, metía el pie en la bolsita de ella. Como un ganchito, como un ganchito, metía en la bolsita. El papá me lo cuenta. Así era, el papá me lo cuenta. El papá me lo cuenta porque a mí me encanta hablar con el papá de Wilson. Sí, es cierto, es cierto. Con don Gonzalito, saluda a don Gonzalito. A mí me dice, mami, que cuando yo estaba niño, cuando yo nací, no le gustaba que las personas me miraran. Claro. Porque no querían ellos, ¿me entiendes? Es como, como te digo, como sentirse así, me miraran mal, pues. Claro. No, como todo padre, obviamente, ¿me entiendes? Tienen que ver el video, les vamos a poner el link del video de cuando Wilson regresó a Honduras después de cuando, años después, regresó donde su mamá, a ver a su mamá, ya con su prótesis. Tienen que ver ese video, ese video está bien bonito. Ese video te saca lágrimas cuando miras ese video porque le llegó a su mamá de sorpresa a Honduras y su mamá no sabía que iba para allá. Y es bien bonito el video. Tienes que pasarme el video para ponerlo. Vamos a ver si ponemos un poquito aquí en el podcast. Claro, claro. Para que me pases ese video. Porque te da escalofrío cuando miras ese video. No, es fuerte. Sos una leyenda viviente. No, y imagínate. Brother, el hombre de un niño de 14 años llegó a este país sin papeles, solo, sin familia, sin nadie que le ayudara. Llegó aquí, estudió, lo pusieron a estudiar. Gracias a Dios que hay un buenas manos aquí en el que este país es un país de oportunidades. Hay un buenas manos. Hoy en día el hombre ya es ciudadano americano. Wow. Gracias a su situación. A su situación también. Qué duro, qué duro, qué duro. Consiguió su ciudadanía, ¿me entiendes? Y también tiene a su familia aquí. Wow. Ya tiene a sus hermanos aquí, a su papá. Está a punto ya de traer a su mamá. También tiene. Brother, imagínate de que yo con el hombre viví cinco años. Y ahorita, ya hace como un año, ya yo miré que ya no podía yo vivir con él ya. Yo le dije. Yo estaba viniendo toda la familia. Ya yo le miré, bro. Ya era mucho. Ya era una casa de cinco cuartos. Claro. Entonces, porque nosotros decíamos que íbamos a vivir juntos todo el tiempo. ¿Me entiendes? Donde yo vaya, va vos. Y donde va, voy yo. Ahí andábamos nosotros. Qué duro, qué duro así, bro. Pero ya llegó un tiempo que yo ya miren que trajo toda su familia. Y le digo, bueno, ya me toca apartarme, hermano. Ya me toca huir de aquí. Ya me toca huir, le digo. No, pero definitivamente me alegra de que tenga toda su familia aquí. Es una persona, es un guerrero. Wilson es un guerrero. Y aparte hace música también. Tengo una canción con él. Sacamos una canción. Sacamos una canción con Copaneco. Y probablemente saquemos otra. ¿Por qué no? ¿Verdad, mi rey? Qué duro, qué duro. Ahorita yo sé que viene de nuevo a empezar en la música. Es un artista que lleva muchos años también guerreando en la música. Y ha tenido varios temas también por ahí que se le han dado. Ha hecho sus par de shows en Estados Unidos. Y yo sé que el público hondureño lo quiere. Y lo conoce por una persona buena, ¿no? Por andar en vergueos con Mr. J. Shield del Palabreo. Aquí no lo vamos a meter en vergueos. Porque este no es un podcast para meter a nadie en vergueos. Que casi he caído en vergueos. Yo también por vos. Sí, por mi culpa yo creo que ha caído en vergueos. Porque este me ha defendido, ¿me entiendes? Te digo, este me ha visto pelear. Este me ha visto de todo, vos. De todo, sí. Este me ha visto en... Bueno, incluso cuando grabé junto a C. Khan. Ajá. El día que C. Khan me contestó, yo iba con él. Ahí andábamos. Ahí andábamos. Yo parece que te di un consejo sobre eso, va. Sí, me diste un consejo. ¿Cuál fue ese consejo, Copa? El consejo creo que yo le di a J. C. fue... Silencio. En silencio, fue. Tambores, 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 tambores. Sí, pero antes, 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 ¿me entiendes? Ajá. Que le tirara, entonces, como a los artistas de otro país, pues. Que no tuviera miedo, le dijiste, vos. Sí, que no tuviera miedo. Que él era J. C. Sí. Es que en ese momento estaba grabando bastante con los artistas hondureños, vos. No, hay algo que tengo que darse la Copa Neco. Ok. Soltado. Yo tenía una depresión... Discúlpeme la palabra, pero tenía una depresión fea en mi vida, que yo no quería nada. Y yo recuerdo que yo estaba una vez en la casa y yo estaba... Vivíamos en un lugar, hermano, feo. Yo te estoy diciendo... Cuando te hablo feo, 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 era feo, va, Copa Neco. No, feo, sí. Vivíamos en un lugar horrible, hermano, que lo que pagábamos de renta era 600 dólares. Wow. 650 pagábamos. 300. Wow. 300 cada uno. Y pasábamos sin billetes. Y trabajábamos los dos, pues. Pero yo me recuerdo que estaba en una grada, hermano, y yo estaba, iba de llorar, brother, con una depresión. Había perdido mi familia. Hermano, yo estaba en una depresión horrible, no tenía dinero. Y este man que está aquí llegó a las gradas. Yo estaba llorando, perro. Llorando, llorando en una grada ahí, solito. Y yo ya era Mr. J. Ciel del Palabreo. Y había salido la voz del inmigrante. Antes de... Te estoy hablando un mes antes de TV Buena. Wow. El hombre llega y se me acerca y me dice... Pucha, J. Me dice... Levantate, perro. Me dice... Dejas estar llorando. Me dice... Mírame yo, me dice... Con un pie, me dice... Estoy aquí. Me levanto a trabajar, maje, me dice... Estoy guerreando. Quiero tener lo que vos tenés, me dijo. Simón. Tenés un pijasal de seguidores en esas redes sociales, me dice. Yo quiero ver a ese mismo JC que estaba cuando andaba en los Premios Juventud. Cuando estaba con Emilio Estefan. El que andaba de gira por Estados Unidos. Máje, a ese maje quiero ver. Yo no a este maje que está aquí llorando, me dijo. Perro, nunca se me olvidan. Te subió, te subió. Perro, nunca se me olvidan esas palabras que vos me dijiste. Y estabas en la cama, maje. Te acostaste, maje. Te acostaste en la cama. Yo te quedé viendo y te dije... Yo sé lo que yo te dije. Tenés razón, te dije yo. Y te miré acostado en la cama, maje. Y te dije, tenés razón, perro. Yo me voy a levantar, te dije yo. Me voy a levantar. Y te levantaste, perro. Y me levanté, perro. Y a mí eso, ¿me entendés? Como que me desmotivaba también, ¿me entendés? Verlo así porque, vos sabes, ver a una persona que vos admiras tanto. Claro. Que vos has querido estar en un show de él. Que tú has querido grabar con él. Claro. Y lo ves en una situación así de que ya... O sea, tú querés llegar a un nivel, pero ves que el que está en el nivel no está en el nivel. Que está ahí prácticamente peor que yo. Porque yo no estaba llorando. Este man estaba en un llanto. No, pero... ¿Qué onda, bolo? Y Wilson me decía, yo quiero tener lo que vos tenés. Y no le estás sacando provecho. Estás llorando. Ay, maje, me decía. Maje, vos podés hacer música. Escribirle a artistas. Ahí fue donde me dijiste, escribirle a artistas. Ahí empecé a escribir, perro. Ta, ta, ta. Después salió TV Buena. Después vino Kemala, Dembow. Empecé a agarrar mi propia compañía. Yo, ta, 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 ta. Después fui a andar jodiendo un ratito por ahí. Después, boom, volví a caer a MC. ¿Me entendés? Regresé. Y, hermano, luego le escribí a Sekán. Y cedió. Y cedió, papi. Yo me recuerdo, digamos, en el freeway. Manejando. ¿Qué hice yo? Cuando recibió el mensaje, Sekán. Yo no siento que frena, carro. En el freeway, hermano. Me alorillé. Y, hermano, este man se subió arriba del techo, loco. Porque yo le decía a ese... Sekán es mi artista favorito, rey. Yo no miento cuando usted dijo que Sekán es mi artista favorito. Ok, mi gente. Por si usted no lo sabe, y ahí sí se muere por Sekán. Sekán es mi carnal, mi hermano. No, pero es uno de mis artistas favoritos. Brother, cuando Sekán me contesta el mensaje, yo me paro en el freeway, va, Wilson. Y me subí al techo del carro y yo empecé a brincar, loco. No, le decía yo. Loco, me contestó Sekán. Le decía yo, me contestó Sekán. Escuchó el tema, me mandó su número. Le decía yo a este. Y este maje me dijo, ahí es donde te digo que me dijiste en silencio. Hacé las cosas, me dijiste, en silencio. No le digas a nadie, quédate callado, me dijo, porque hay mucha gente negativa que quiere lo peor para vos. Claro, claro, claro. Y así fue, hermano. Hice las cosas y se me dio. Se me dio el tema con Sekán. Y ahora no paras de viajar. Y hoy en día, hermano, no, gracias a Dios, fíjate de que estamos bien. Eso me llega, loco, eso me llega. Eso me llega. Yo no he estado tan activo en las redes, pero vas a ver que yo siempre paso mirando lo que tú estás haciendo. Y a mí me gusta cuando, ¿me entiendes?, cuando le estás haciendo bien, porque yo sé que yo he estado ahí, ¿me entiendes?, en los mejores momentos, en los peores momentos. Y si algún día llegas más arriba de donde estás, loco, yo me voy a sentir alegre. Correcto, claro. No, por todo lo que pasaron, ¿no? Y qué duro, bro, qué duro que tengan esa hermandad entre ustedes y se conozcan así como se conocen. Pero hablame vos, Copa, más de vos un poco, ¿cuándo nace ese deseo por la música? ¿El deseo por la música? Sí, porque a vos le metes, vos le metes, vos le metes, loco, vos tenés talento también. ¿Vos le hayas parecido a Copa Neco a Jayce? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muchas gente dice que nos parecemos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes ahí en casa? Bastante gente me pregunta que si somos familia. Siempre me preguntan. No, hay más que a un Copa Neco los dos. ¿Dónde me preguntan? Digo a mi hermano. Duro, duro, duro. Yo lo mismo. Pero contame, contá, contá. Yo te interrumpí con la pregunta. Sí. Mira, la onda es que la... El deseo por la música. El deseo por la música empieza cuando yo estaba solo. Sí. Yo no tenía amigos y esto. Entonces yo encontré un pana que él tenía su estudio en su lugar donde él trabajaba. Entonces él me dijo, si querés llega ahí. Me dice que ahí llega gente. Tenemos la fe de tener Arcángel. Y tenemos la fe de esto. Y el man tenía una película metida en la cabeza. De inventada. Te inventó una movie. Y yo le dije, no, vamos. Y entonces yo me iba para ahí. Miraba que llegaban a grabar chamaquitos y todo eso. Y yo no sabía ni escribir ni nada. Una canción. Ya después fue que yo le dije, loco, le digo yo, ponés el micrófono ahí a ver cómo se me escucha la voz. Y me decís, ¿qué tenés? Yo no tengo nada. Le digo yo. Yo voy a inventar ahí, le dijiste. Yo voy a hablar aunque sea ahí a ver cómo se me escucha la voz. Y entré, loco, a la cabina y comencé a hablar ahí. No canté nada. Ni sabía, ¿me entiendes? Cómo agarrarle el tiempo a una pista. Y después él me dijo, no, ¿sabes qué? ¿Te gusta esta pista? Sí. Escribile. Y me puse a escribir una loquera que la canción todavía está en YouTube. No te creas. Ahí está en YouTube. Tienes que mostrarla. Y entonces, ahí, estando con ellos y toda la onda, fue que ya comencé y me gustó cómo me escuchaba la voz. Y ya de ahí para allá fue que ya le dije, loco, voy a hacer otra canción, voy a hacer otra canción, voy a hacer otra canción. Y comencé a grabar. ¿Te acordás cuando andábamos buscando estudios donde grabar? Sí, nosotros caímos. Loco, nosotros llegamos a un tiempo. A un tiempo, loco, que nosotros no teníamos a dónde ir a qué estudios. No teníamos quién nos grabara y andábamos buscando quién nos grabara. Y me decían. Y me decían. Y ¿cuánto cobran? Le decía yo. ¿Cobran 60? Me decía, puta, le decía yo. ¿60 qué? 60 dólares cobraban, no jodas. Y yo le decía, copa puta, pongamos 30 y 30, le decían. Así, ¿me entendés? Y, perro, estábamos reventados, perro. Reventados. Nosotros hemos aguantado hambre, chucho, con este mage hemos aguantado hambre, rey. Cuando te digo que hemos aguantado hambre, hemos aguantado hambre, este mage me ha visto, perro, feo, 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 feo. Yo creo que si hay una tiradera en el mundo y este me puede hacer una tiradera, me parten. Me parten una tiradera. Creo que es el único artista que me puede partir en una tiradera así heavy, heavy, heavy. Con todas mis cosas personales. Usted sabe del timbo al tambo, papá. Este hermano, este hombre sabe. Oye, y fuimos a dos estudios, ¿te acordás? Que te querían firmar y todo eso. Me querían firmar. Y a mí me daban reír porque JC llegaba a la estudia. Y a mí me echaban antes, perro. Habla vos ahí. Habla vos, te dile que vos mi manes. Y yo me metí a hablar con el... Loco, pero yo vine aquí para ver si grabamos a JC o qué onda. Yo no vine aquí a estar sentado en este estudio porque no veo acción. No, pero es que vos sabés que para esto hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Papeleo. O los papeleos me ponían, obviamente, ¿me entendés? Me querían firmar. Me querían firmar y anduvimos. Como dos contratos todavía quedaron más. Quedaron como dos contratos nulos ahí, vamos. Que yo no le... Una media firma les dice, nada, después una tirazón una vez allá. ¿Te acordás en aquel estudio allá de Buya? Sí, sí, sí. Casi nos matan esa vez ahí. Loco, esa vez mataron una chamatina. Sí, en un estudio mataron. Imagínate, copa, después de andar buscando estudios. Mira, hoy estamos aquí. En la casa. Estamos muy gente. En sí, tenemos todo un gran equipo de trabajo aquí ahora mismo. Por eso te digo, son las bendiciones. Y te agradezco de corazón por esas palabras que un día me dijiste, Rey. Porque nunca se me olviden ni las voy a olvidar jamás. Porque de esa vez yo siento de que me diste un gran ánimo. Porque vos te digo, sos mi hermano, Rey. Sos mi hermano. Y de verdad que yo te deseo lo mejor a vos en tu carrera. También en tu vida personal. Vos sabes que contás independientemente conmigo para lo que sea. Tu familia es mi familia. Yo sé que mi familia es tu familia también. Y agradecido con vos. Agradecido por todo. Por todo lo que has hecho en mi vida, Maje. Por eso quise traerte a este podcast para que le contaras a Joel. Porque Joel me dice, me dice, ¿te has peleado alguna vez vos? Me preguntan la copa. ¿Se han dado alguna vez? No, yo creo que una vez sí intentan botar alguna vez. ¡Me sonó! ¡Me sonó! ¿Cómo? ¡Me pegó una vez! ¡Este madre genio! ¡Me pegó! ¡Me dio en el lomo! ¡Le pedí un trompón! ¡Me dio en el lomo! ¡Sonó el lomo! ¡El p***o! ¡Ay! ¿Por qué, loco? ¡Ay! ¿Por qué? Lo que me dice. Ni me acuerdo por qué fue. Oye, perro. No me des duro porque yo tengo los discos quebrados atrás. ¿Te acordás que yo tuve un accidente para que me caí? Que se mernearon tres discos y me pegó un p***o en el lomo, pero estaba emputado. ¿Pero por qué te pegó? ¿Por qué te pegó? ¿Por qué te pegó? Es que yo me acuerdo, yo creo que el mamá estaba hablando con... No, yo estaba hablando con una chava. Estaba hablando con una amiga él. Y yo llegué y le fui a hacer una broma. ¿Problemas de mujeres? No, 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 no. Era de bromas. Yo estaba bromeando. Él estaba en el cuarto de él. Y yo crucé la cocina y llegué y le dije, le dije algo. Wilson, parece que no sé qué, que te habla alguien o algo así. Le dije yo y sale aquel maje perro. Porque ya me había dicho que no bromeara así. No, no era así. Y sale. No, pero no fue una. A la tercera vez fue que dije yo, bueno, y este man, dije yo que no se va a calmar o qué. Y salgo. Cuando yo salgo atrás, sale y ahí sí. Corriendo también como el Piri González. Yo salgo a toda, pero corriendo en guinda, va corriendo para mi cuarto. Y me tiro a la cama y ella me agarra y me agarra. ¡Bum! Y recuerdo que el hermanito de Wilson sí se ríe de esa pasada porque dice que yo le dije, no, me dolió. Y sí que le dije, no, me dolió. Y sí que le dije, pero me voy a ir de la casa. Le decía yo, ya vas a ver, me voy a ir y hay que quede pagando la renta de él. Le decía yo, el maje, me entendés. Me voy a ir de la casa, le decía yo a aquel maje. Y agarré la maleta un rato. Agarré la maleta un rato y después, donde miré que no tenía pondirme, la volví a poner. Quiere decir que ustedes han vivido, loco. Sí, pero lo bueno es, mira, a ver, todo lo bueno de esto es que así, como han pasado un montón de problemas así, cosas así, yo siempre cuando le he faltado el respeto, yo siempre le he dicho a él, loco, disculpame. Claro, claro. El respeto siempre, el respeto. Si algún día te querés dar conmigo, lo ponemos los guantes o así nomás, lo vamos para afuera y, pam, 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 si me ganaste, me ganaste y te gané, te gané. Hasta ahí llega todo. Pero siempre manteniendo un respeto. Claro, claro. Carnalismo. Yo creo de que... Bueno, tendría que buscar unos guantes. Fíjate que, fíjate que, vos sabés que yo soy enojado. No, vos sabés que yo soy enojado. Wilson me sabe que yo soy enojado, yo soy enojado. Yo soy un maje demasiado enojado. Delicado. Pero como yo sé que este es mi hermano, ¿me entiendes? Yo sabía que yo la había cagado, ¿me entiendes? Yo me tocó quedarme con el pijazo porque yo sabía que yo la había... No me voy a poner a pelear con Copaneco, ¿me entiendes? Vivimos en la misma casa, a darnos pija, pa, pa, pa. Tampoco iba a hacer eso, ¿me entiendes? No podíamos. Nunca hemos llegado a ese límite. Me metí un pijazo y se fue para el cuarto y después te dolió, va, me dijo. ¿Pero alguna vez ustedes han peleado por alguna mujer? No, no, nunca, nunca. ¿Nos hemos dado consejos, Siba? Sí, ¿no? No, no, no. No, no, a ese nivel nunca hemos llegado. Yo soy una persona demasiado seria. Yo soy una persona que... Del 1 al 10, ¿qué tan serio lo consideras a este majeo? Del 1 al 10, ¿qué tan serio lo consideras? Del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿qué tan serio lo...? Negativo 5, va a decir, es más. ¿Por qué no comienzas del cero para mí? Solo con el ojo te digo. Pero ese es el hombre que me conoce, ¿me entiendes? Si le estás preguntando a él, ahora pregúntale su... Ok, ok. Y del 1 al 10, ¿qué tan enamorado crees vos que este tipo es? Mira, del 1 al 10, es de enamorado que se puede tirar de un puente para abajo. Puta perro. O sea que es un maje enamorado, se enamora rápido. Yo entrego el corazón, maje. ¿Estuvo en el manicomio? Sí, va, por amor. Estuvo en el manicomio por amor, sí. Quiere decir que sí. Claro. Maje, yo soy un maje demasiado enamorado y yo entrego todo, maje. Lastimosamente, no han sabido valorar mi corazoncito. Este corazoncito no le han dado suficiente cariño y amor. Ey, 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 espérate, espérate. ¿Y vos has visto a Copa enamorado? ¿Cuándo? Fíjate. Va que nunca me he visto enamorado. ¿Cómo? Sí, lo he visto enamorado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Conta, conta, conta. Bueno, no lo había enamorado, no lo había enamorado, pero sí lo miré. Cagado. Con esos pases. Sí, lo miré con esos pases, con esos pases de agarrar camino para Honduras, hasta Honduras, hermano. ¿Cómo? En Honduras quería ir a casarse a Honduras. O sea, ¿qué copa es de los que manda el cheque, Ponduras? Fíjate. La remesa. La remesa, la remesa. No, yo creo que sí mandó su... ¿Mandaste tú tu parte remesa? No, fíjate que yo soy de este tipo de persona que no mandarle dinero a nadie. A mi familia. Sí, ni para nosotros teníamos papel que íbamos a estar mandando. Apenas estamos para las maruchas ahí. No, en esos momentos andábamos mal, andábamos mal. Pero sí, yo creo que sí te he visto. No, no, no. Enamorado yo creo que nunca va. Solo fue que anduviste un poco engavillado con una uirra ahí en Honduras. Sí, creo que sí. No vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre a las cámaras. Pero ella sabe quién es, Ponduras. Ella mira, le vas a enseñar este pedacito y ella va a saber quién es. Sí, va a saber. Ella va a saber. Y vos, Copa, tenés hijos, sos casado, soltero. En este momento, ¿cómo? Divorciado. Divorciado. Las tres cosas. Viuda. ¿Tenés hijos, Copa Neco? Sí, tengo una niña. Wow, wow, loco. Tiene una niña, hermano. ¿Cuántos años tiene, loco? Linda también. Tiene año seis meses. Tiene los ojos lindísimos, como grises, como azules, un color. Vieras qué linda es la niña de Wilson. ¿Será mía o no será mía? Te le echaron. Yo digo, esos ojitos de a dónde salieron. Te ponen en duda, Copa. Te ponen en duda. Te ponen en duda, pero como está linda, ¿entendés? Y me queda, al principio me quedaba viendo a mí, pero vale más que yo no conocía a las muchachas, ¿me entendés? Cuando la embarazó y no esté. Yo creo que hubiera pensado que hubiera sido mía la niña, porque vos sabés que mi hija tiene ojos verdes. Al principio yo miré, y esta burrita de ojos verdes, tío. Y Wilson, se me quedaba viendo, ¿me entendés? A mí, va. ¿Vos no creo que vos le harías eso? No, jamás. No, yo ni conocía a la muchacha. Cuando él la trajo ya, yo vine a conocer a la muchacha. ¿Cuándo ya la había preñado? Cuando ya estaba la niña. Cuando ya nació la niña fue que la vine a conocer. Qué duro. Yo ni conocía a su novia. ¿Y cómo crees vos que es? No, no fue novia. Para que no vayan a... ¿Ah? Como que no fue novia. No fue novia. ¿Ah? No fue novia. No, fue un desliz así. ¡Ah! O sea que de un desliz salió... Sí. De una noche de esas del 60 o del estudio 60 o de la ceiba, de secreto, ¿fue que salió o cómo fue? De la ceiba. ¿Ah? De la ceiba. De la ceiba, Alio. Esta parte la vamos a editar, señor. ¿Para qué era? Esto ya... No, pero eso ya no existe, ya. La línea, muchachos, la línea, la línea. No, yo estaba hablando de que, pucha, ¿me entendés? Era una... No, pero... No, es un excelente papá. Es un excelente papá. Yo lo he visto como papá y en su faceta de padre lo he visto como padre. Igual yo, yo me considero un excelente padre. ¿Cómo? Me quiere mucho la niña también. ¿Cómo crees vos que es este maje de papá? ¿De papá? Sí. ¿Cómo consideras vos que es este maje? ¿Es un buen padre o un mal padre? Mira, mal padre lo van a ver a uno porque no está con la mujer, con la mamá de los hijos, va. Pero aparte de eso, como papá, excelente. Yo vivo por mi hija. Qué duro, qué duro. Yo vivo por mi hija. ¿Vos tenés hijos, Canales? No, yo no, yo. Soltero, casado, ya que nunca te hemos presentado aquí en el podcast bien, hombre. ¿Estás soltero, casado vos? Casado, loco, casado. ¿Casado con quién? Juntos, pero no revueltos. Ah, esas son buenas estrategias que se dan hoy en día, copa. Copa, ¿vos estás casado, soltero ahorita en estos momentos? ¿Ese corazoncito cómo está? Mira, yo ahorita, loco, estoy en paz. ¿En paz? En paz. En paz quiere decir que no tenés a nadie. Que no tengo estrés ahorita. No tenés un estrés ahorita que te esté. Está en pazuela. No, 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 no. Paz-suela. Ya vencí la pazuela, ya. Ya pasaron esos años. Ey, hablando ya un poquito más, más serio. Sí, porque. Ya un poquito más, más niveles, más. Ajá. Les voy a dar una pregunta a los dos. Ajá. Esta pregunta yo la estaba teniendo ahorita, esta conversación con el equipo aquí atrás ahora mismo. ¿Ustedes se dejarían besar el asterisco por sueño? Ya está pendejando esto. Oye. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Oye. Te dejarían besar el asterisco por una mujer, sí o no. Canales, comenzamos. Te dejarías besar por una mujer el asterisco, sí o no, hermano. No. ¿Por qué no? No sé, loco. Yo pienso que ahí perdés puntos como hombre, loco. ¿Ah? Perdés puntos como hombre ahí. ¿Perdés puntos como hombre? Sí, sí. Yo siento que esa es culerada, loco. ¿Qué diría tu tío? No puedes decir eso, Canales. No, pero yo no. No puedes decir eso. Yo no siento que eso sea lo correcto, loco, porque imagínate, loco. Hay muchas cosas que no están correctas. Sí, pero sabes que por ahí... Canales, pero es que para los gustos también vos no puedes criticar a las personas que les gusta eso. ¿Ah? ¿Vos no lo haces? Yo no. ¿Y vos, Wilson? Real. ¿Pero no te importa que otro lo haga? Eh... ¿Respetás que otro lo haga? Sí, no me incomoda. Y hay cada quien con su... Te voy a hacer una pregunta seria y mirarme a los ojos. Ajá, ajá. ¿Vos crees que a mí me lo han hecho? Vos me contaste, vos me contaste de una montaña rusa. Vos me dijiste a mí que a vos te hicieron... Vos me dijiste a mí que a vos te hicieron subir... Y bajar a la misma vez. Y bajar a la misma vez. Este man, este man ya me hizo quedar de la risa. Wilson, ¿a vos? ¿Vos te lo han hecho alguna vez? No, obviate que no. Copa, copa, te lo han hecho, ¿sí o no? No, mira, a ver, yo creo que eso depende, loco, de la mujer que vos tengas. ¿Ah? Depende de la mujer que vos tengas. ¿Cómo así? Es verdad. ¿Cómo así? Si una mujer es destrabada, mi tío. Sucia. Sucia. ¿Cómo así? Es ahí. ¿Te han tocado a vos? No, porque tú decís, igual te tocan, o sea, es como que... Ok, vas a decir, ok, Wilson, vas a decir, nunca te han besado a vos ahí abajo. Tal vez uno borracho no se da cuenta, ojo. Puede ser. Te han borrachado. Copa, ¿vos crees que a mí me lo han hecho? Una, no. Ajá. Una, una vez no creo. Una. O sea, que vos crees que fue más de una. O sea, que vos, estos mares me tienen a mí como un psicopata vos. So, sociólogo. Me tienen como... No, es que yo he conocido con tipas que vos has andado. Ajá. La mente está en otro nivel ahí arriba. No te creo. O sea, copa, que vos hasta eso le sabes a este maje. No, no, no. No, no le sé, pero... No, 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 no. O sea, cuando tú ves con las personas que andan, no es que se hagan, pero... Ok. Pero vos sabes que son bien abiertas. Ok, vaya, pero decime algo. Vos estás tomando con tu pareja, con tu mujer, ¿va? Tranquilo, relajado. Llevas un par de tragos arriba y tu mujer te dice a vos que quiere que hagan el 69. Y están haciendo el 69. Y de repente vos entiendes un lengüetazo. Eso por un lado donde vos no lo querías sentir, hermano. Y sentís un escalofrío. Que iba... Y empezás... ¿Por qué? ¿Para qué dije eso? Bueno, te quemaste, chamoy. Te quemaste todo. Yo me baso en la historia que vos me contaste, man. ¿A cuál historia? ¿A la que te contó? Sí, de la Jaycee me contó eso de la montaña rusa. Me baso en ese tipo de... Wilson, ¿pero qué harías vos en ese momento que te la mujer... Ok, si una mujer te invita a vos a hacer el 69, ¿lo vas a hacer? Lo he hecho ya. Ok, lo has hecho. Y si de repente vos entiendes que un... ¡Sácata! No, si te gusta, vas a dejar que siga, ¿verdad? 60... Mira a ver, 60... A ese yo le llamo... Sí, a ver, sí. Porque imagínate... Espérate, ese es el 60... Espérate, 60... Ese es 69 más 1. 69 más 1, porque es... El lengüetazo es el último. Ese es el setetla. Ese es el setetla. El setetla. El setetla. ¿Qué harías pues en ese momento? Si te gusta, como te digo, que siga. ¿Y para qué le vas a bajar, vas? Vas, viste, viste, viste. ¿Y vos crees que ese es... Es como te digo, es depende. O sea, porque... Mira, una vez... Yo le... Sí. Bueno. ¿Vos crees que... Esa parte la vamos a editar aquí en el video. No se preocupen. Bueno, ¿vos crees que... ¿Vos crees que eso está mal en un hombre? Que se deje... Que le den el lengüetazo por ahí. Es depende de la persona, o... Cómo se sienta, o... Yo pienso que si le gusta, está bien. ¿Y vos? Pero eso lo hace... ¿Lo hace homosexuales? ¿Lo hace menos hombre o más hombre? No, no, porque si vos estás con tu pareja y a la pareja le gusta, ¿me entiendes? Pero si un hombre te lo hace, sí es homosexuales. No, es que ya, 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 ya vamos por otro camino. Pero a... Ey, pero ¿y entonces? ¿De qué? Si una mujer te lo hace y un hombre te lo hace, ¿cuál es la diferencia? No, no, no. Hay una gran diferencia. No, no, porque... Hay una gran... Ey, hay una gran diferencia, o así, sí, sí. Hay una gran diferencia, pero... Oye, me estás dando miedo ya, loco, cuando... Ya no ves diferencia en un hombre y una mujer ya. Sí, no, 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 sí, obviamente, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Es que a Joel... Miren, a mí me da risa de Joel, que le dice la montaña rusa, porque yo a Joel lo he agarrado con esta plática como unas 20 veces. Sí. Afuera de cámara yo lo agarro y le digo, Joel, ¿te dejarías? Y yo, loco, che, que me escuchara a mi tío hablando de eso, dice. Machetazo te pone. Sí, hombre, perro de una, pues un cocorronazo. Me pone un cocorronazo, loco, como que mi tío le andaba con ajas loqueras, me dice. Sí, hombre, perro, no se puede. Entonces, vos no lo aceptás, ¿verdad, hermano? No, no, no. Inaceptable, inaceptable. Poco hombre te voy a decir. Ahora, otra pregunta más real. Más real. ¿Vos, te gusta la actuación a vos? ¿La actuación? Ajá. Sí, me dejarán actuar. ¿Vos actuarás en una película? Dependiendo, loco, el personaje. Si te ponen de besar a un hombre. Película... No, de besar a un hombre, que te pongan de besar a un hombre, ¿lo besarías? Y que te digan, aquí hay 25 mil dólares por este contrato. Y vos andas con una p*** cucuyuca de no comer dos meses, ¿vale? Y que te digan, tengo 25 mil, pero este contrato para vos vas a hacer la actuación aquí de, te vas a besar con otro hombre. No lo hago, loco. No lo haces. No lo hago. ¿Y vos? No sé, yo creo que no. 20 mil es muy poco. Muy poquita, loco. Entonces, de billetes de la coja, pongámosle 100, pues. Tampoco. Y entonces, ¿cuánto quieren? Vayan a jugar a la lotería, entonces no jodan. Vayan a jugar a la lotería, no jodan. Vayan a jugar a la lotería y quieren más. Está pidiendo mucho, vos, copa, no jodan. ¿Por cuánto lo haríamos? Está como un tipo que llegó y le dijo que había un millón, si se dejaba. Y el tipo le dijo que no, y había otro a la par, le dijo, démelos a mí. ¿Por cuánto vos te dejarías de actuar con ese personaje? Es que no lo haría, loco, eso no. El problema es que si vos me hablas de actuar, o sea. Es que estás actuación, pues. Sí, pero yo no. Los besos no van a ser reales, loco. Yo no llego a ese nivel, a verme, ¿entendés? A verme. Yo me llevo a un nivel ahí, tal vez de como Jackie Chan. Les pregunto esto porque reciénmente estuve en México. Les pregunto esto porque reciénmente estuve en México y conocí a una actriz que incluso salió en la telenovela de Rebelde, creo que es. Y él hace ese papel. Pero él, obviamente, tiene su mujer y todo, ¿me entiendes? Y le tocó hacer ese papel. Y ese man se mete en el personaje de Rebelde como... Y se mama en vivo con el pato. Y en vivo. En vivo, en vivo, en vivo. Y yo dije... Bad Bunny también. Bad Bunny, loco. Es que hoy en día, yo creo que ya no podemos venir a juzgar, ¿me entiendes? Estamos en el siglo XXI ya. No, pero si se puede juzgar, yo juzgo siempre. Vaya, te lo voy a poner más seria. Oye, ¿qué pasaría si un día tu hija te dice a vos, papá, me gustan las mujeres? Eh, mira. Ja. Yo no pienso en eso. Yo tampoco. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasaría? Es que yo no pienso que va a pasar. ¿Y si llegara a pasar, qué harías? No sé qué decirte porque no lo pienso. Pero pensalo ahorita. No lo pienso. Si yo estuviera pensando, mira. Ahora ya lo estás pensando. Ahora que te hago la pregunta. Ahora que te hago la pregunta, ¿qué harías? Sí, ya lo pusiste a pensar. Mejor dicho, ya lo pusiste a pensar. No sé, no sé qué le diría. No tengo, no sé. ¿Y vos si tuvieras una hija o un hijo que te diga? Loco, fíjate que mi mamá, loco, siempre nos hacía este comentario. Porque yo soy yo y mi hermanito, ¿me entiendes? Pero entonces decía mi mamá. ¿Tu mamá me imagino que miraba que corrías así? No, 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 mamá. Es que a nosotros le gusta, a mi hermano y yo, nos gustaba, ¿me entiendes? A veces ponernos como los tacones de mi mamá. No, en serio, loco. Ya sabía yo que esos toques ya los había yo. Para hacerle chiste, loco, ¿me entiendes? No, ponete serio. Nos poníamos, ¿me entiendes? Los tacones de mi mamá o a veces los brasieres, ¿me entiendes? Para hacerle chiste, loco, a ella. Y entonces ella venía y salía jodiéndonos a nosotros y decía, si alguno de ustedes sale con la chiste, yo lo que voy a hacer es ponerle un salón de belleza. ¿Me entiendes? Pues no. Apoyando a sus hijos. Pues sí, apoyando, ¿me entiendes? Como que sea. ¿Cuánto llevas ahorita con el salón de belleza? No, gracias a Dios, tenemos una gran franquicia. Estamos rompiendo en venta, amigo. Sí, rompiendo, number one en la Lima. No, yo creo que en esos momentos yo creo que toca aceptar, vao. Sí, ya. Olvídate. Yo le digo esto a mi mamá porque mi mamá es bien criticona. Yo sé que ella va a estar viendo esto, pero mi mamá es bien criticona en ese. Vos vas a ver cómo son los señores de... De estrictos. De estrictos de mis tiempos, pues. Sí. Los padres son bien... No aguantan familia, mi familia es súper estricta en esos aspectos. Pero yo siempre trato de hablar con mi mamá y con mi papá, con mi familia. Le digo, mamá, eso no es así porque ustedes tienen nietos, le digo yo. Claro. Y hoy en día yo, no, dice. No, es que también. No, que no sé qué, que aquí, que allá, porque me entiendes. Bueno, pues, güey, hay un... En la familia hubo alguien, ¿me entiendes? Bueno, normal que le gustan otro tipo de persona, pues, ¿me entiendes? Homosexual. Se puede decir, se puede decir... Sí, 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 homosexual. Homosexual. Pero salió y en la familia salió y en la familia lo criticaron mucho, ¿me entiendes? O, ¿sabes qué? Podemos decir, le gustan los arcoíris. Sí, sí, lo criticaron, pero fue algo como que, ¿me entiendes? Cuando eso pasó, yo fui algo como que, más bien yo incluso hablé con mi mamá y con mi familia. Y les hice tratar de entender un poco, aunque vos sabés que los viejos son metidos a rollo. No, que no, que en mis tiempos, ¿me entiendes? Pero yo creo que ya estamos en el siglo XXI y yo soy una de las personas que respeto mucho a la comunidad. Claro. ¿Cómo es? LGBT. LGBT. A la comunidad LGBT. Creo que sí es. Así es. ¿Así es? ¿LGBT? LGTB. Yo lo respeto. Media vez me respeten a mí, yo lo respeto. No soy una persona homofóbica. ¿Vos te consideras una persona homofóbica? No. No, tú haces una pregunta sobre eso. Cuando vos estás con un tipo así, que es homosexual, ¿cómo lo tratas vos? ¿Como mujer o como hombre? Yo lo trato normal. ¿Como hombre? Fíjate que yo trato, si yo lo veo que él anda vestido como mujer, lo trato como mujer. Pero si él anda vestido como hombre, lo trato como hombre. Porque tampoco si él, obviamente, porque no sé, ¿me entiendes? Hay personas de que a veces, te voy a contar una pasada un día, una vez yo miré a una amiga, le miré el estómago y le dije, ¿cuántos meses llevas de embarazo? Le dije, no, me dije, no estoy embarazada. Estoy gordita. Me comí una sandía. Estoy gordita, me abochorné, fue un bochorno súper feo. Entonces, desde ese entonces yo aprendí a no andar juzgando a las personas, ¿me entiendes? Por cómo se ven o cómo te traten. Pero si tú ves a una chava que es... ¿Lesbiana? Sí, lesbiana. O sea, tú no la tratas así como que... No la tratas como hombre. Tú no la tratas como mujer. Sí, como mujer. Sí, es que depende. Yo pienso que depende cómo te traten, ¿me entiendes? Depende cómo te traten. Bueno, señoras y señores, yo creo que ya estuvimos hablando un buen rato aquí con Copaneco. Copaneco, vienen proyectos nuevos de parte tuya aquí. Música nueva. Viene música nueva. Estamos trabajando. Más bebés en camino. Más bebés en camino también. Estás soltero, me dijiste. Por eso no te preocupes. Pueden llenar la aplicación aquí. Sí, sí, sí. Mandar la aplicación. Por favor. Requisitos para que Wilson pueda tener una novia. ¿Algún requisito? ¿Cómo te gustan las mujeres a vos, loco? ¿Cómo me gustan las mujeres? Sí. Antes de que te despidas de este podcast. Sí, sí. ¿Qué dijo alguien por ahí? Este, mira, las mujeres me gustan así como... Decí el nombre de ella, ver. Yo creo que este es masoquista, loco. Decí el nombre, ver. ¿Hay alguna... Es que no sé vos, porque tú a lo mejor buscas una mujer que tenga demasiado... Eso se lo ponen. O sea que vos no sos una persona de físicos. No, si a mí me gusta la chava. Te gusta. Te gusta. ¿Hay alguna mujer en Honduras que te vuelve loco en las redes sociales a vos? Mujeres en Honduras. ¿Alguna mujer de la farándula hondureña que vos digas, esta muchacha me gusta y yo fuera novio de ella? Sí, hay. ¿Puedes mencionar el nombre? ¿Tirala al barro? No, loco. ¿Por qué, loco? ¿Cuál es el miedo, loco? No, porque yo no la conozco. ¿Qué tal que esté casada y por ahí me encuentre marido y... Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, con el respeto del novio, con el respeto del novio que vos dijeras... Ah, vaya. Con el respeto del novio. Con el respeto del novio. ¿Hay alguna que vos dijeras, tal vez tiene novio o no tiene novio que vos dijeras? Yo creo que esa muchacha, yo me casaría con ella. No, pero es que no porque le estamos diciendo que aunque él no sabe que está casada, pues. Entonces, que no se moleste el novio porque él no sabe, pero... ¿Hay alguna mujer que vos dijeras...? Entonces, no, lo que podemos hacer es cambiar esa pregunta. ¿Te sentís atraído por alguna persona de la farándula hondureña? Ajá. Sí, es que claro. Ok, dame un nombre. No, hombre. Dame un nombre, Wilson. No, no. Ah. Wilson, un nombre. Que me comiencen a tirar ahí y voy a decir en privado. Ajá. No, hombre. Pero una pista ahí, pues. Una pista de alguna que vos digas. Es reggaetonera la mano. Reggaetonera. Una pista, vos dijiste, ¿verdad? Reggaeton. Cantante de Honduras. Cantante de Honduras. Es mujer. Y son pocas familias. ¿La ha grabado yo? ¿La ha grabado Abelito sí o no? Es que no sé, fíjate. No he visto el que ha grabado. A lo mejor sí. ¿De dónde? ¿De qué parte de Honduras, eh? Para eso mejor te doy. ¡No! Y decínos dónde vive también, ¿no? Estoy en la dirección también. Pero es reggaetonera. Ya me voy. Bueno, comiencen a buscarlas ahí. Comiencen a buscar esa reggaetonera de ahí de Honduras. A lo mejor no es famosa, va, pero... Pero sí te llama la atención. Sí. ¿Vos crees que con ella tuvieras buenos copanequitos? Sí. Y éramos buenos remix ahí. Bueno. Duro, duro. Bueno, señoras y señores, es todo por el día de hoy aquí en el podcast con Mr. Jayshel del Palabreo, El Tigrío Canales y Copaneco. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Wilson por estar con nosotros, mi hermano. Yo sé que no va a ser la última vez que lo van a ver. Después vamos a hacer más podcast y lo vamos a tener de invitado porque este es mi hermano y siempre está ahí conmigo. Así que denle like, share a este video, comenten y comenten a ver quién es la reggaetonera que ustedes piensan que Copaneco... Sí, sí, sí. No, y si les gusta el podcast podemos seguir haciendo más. Sí, si les gustó el podcast comenten. Ahí me llega el podcast, me llega. Claro. Comenten ahí, vamos a seguir haciendo podcast. Copaneco, ahí tus redes sociales. Copaneco 504. En todas las plataformas. En todos lados, en Instagram, Facebook, TikTok. Hay una página que acaba de salir del espacio allá. Only Fans. Only Fans. Only Fans también. Wilson, hay esto en Only Fans. Ya lo tengo. Ah, bueno, bueno. Me siguen tres, dice un man. Los amigos que tenía él ahí. Bueno, tus redes sociales, canales. El Tigrío 777. Yo hago, canales, ya tú sabes, de este lado. Detrás de la camarita, Jorge Vindel. Síganlo en las redes sociales. MC Production. Mr. Jason del Palabreo. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el podcast del Palabreo.